Y esta mañana, cachipún, nos acompaña Ervin Andia, el socio fundador de Forex Chile, y está aquí para proyectar el comportamiento que van a tener las bolsas. Mira cómo te recibimos, nos peleamos por presentarte. Así es, la estamos peleando, muy bien. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, gracias. Muy buenos días, muy bien, partiendo una mañana muy helada. Pero, como ya señalaban en el diario financiero, bastante tranquilo, con rendimiento, yo diría, más bien positivos. Así que, las noticias que quiero compartir con ustedes, que son los que marcan la pauta hoy día en lo que respecta a los mercados financieros, primero tiene que ver con las elecciones parlamentarias que hubo en Japón, y que la amplia mayoría, y además un apoyo al actual primer ministro de Japón, que ha dicho lo siguiente, voy a hacer lo imposible por reanimar la economía japonesa. Después de tantos años de deflación y estancamiento, voy a hacer lo imposible por imprimir una política económica absolutamente expansiva para sacar adelante a Japón, que ha ido perdiendo escalones desde, según la economía más importante del mundo, ha ido perdiendo fuerza a nivel internacional. Bueno, y pareciera que hoy día, a partir de estas elecciones, lo que está haciendo el país es respaldando esa política económica, y finalmente esto se traduce a alzas pulsátiles importantes hoy día en Japón, y se espera en consecuencia de que en los próximos meses puedan haber un mejor rendimiento de su economía y también de su bolsa. Y por lo tanto, oportunidades eventualmente para estar mirando a Japón como una posibilidad real para invertir en una perspectiva de mediano-largo plazo. Otro dato importante que no se mencionó y que me parece relevante, tiene que ir con un alza de un 1% en el precio del cobre, y con una aceleración del precio del cobre que no se veía hace mucho tiempo, de los 3 dólares hasta los actuales 3 dólares con 17 centavos en solo unos pocos días. Lo que se señala y lo que se evalúa es lo siguiente, si bien hay un proceso de desaceleración de la economía china, no perdamos de vista que hay datos muy alentadores económicos de los Estados Unidos, que es la primera potencia económica mundial. Y esta semana vamos a conocer varios datos que tienen que ver con el sector inmobiliario de los Estados Unidos, partiendo por las ventas de casas, partiendo por la construcción, etc. Y lo que está esperando y lo que cree el mercado es que estos datos vienen muy, muy buenos. Se anticipan con panantes, futuros de cobre, porque creen que vamos a tener muy buenas noticias esta semana, no solamente desde el mundo del sector inmobiliario de los Estados Unidos, sino que también de los resultados corporativos que también podrían venir bastante positivos de los Estados Unidos. Es decir, esta fuerte caída del precio del cobre, producto de la desaceleración de la economía china, hoy día se está balanceando, se está buscando un equilibrio a partir de una fuerte aceleración de la economía norteamericana. Y eso nos ayuda a nosotros, principal productor de cobre en el mundo, porque podría eventualmente establecerse un piso así, ojalá sea, de 3 dólares en el corto o mediano plazo para lo que respecta al precio del cobre. Y otro dato que me parece relevante, que también está como en las principales portadas, es que hoy día hay un índice que mide el comportamiento mundial de las bolsas. Y ese índice está llegando muy cerca, pero le falta un pelito, muy, muy poco, para llegar a su máximo en los últimos cinco años. Es decir, el ánimo en general, y particularmente en relación a los países desarrollados, es bastante positivo. No quiere decir que hoy día están todos bien. Lo que quiere decir eso es que se cree que en el 2014 les va a ir muy bien a Alemania, les va a ir muy bien a Japón, Estados Unidos va a estar muy bien. Y si todos estos países van a estar muy bien, prefiero comprar hoy día. Pero ¿de dónde saco la plata? ¿Dónde los metí antes? ¿Dónde? En Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en China. Es decir, estos flight to quality, ¿qué se llama? Donde voy sacando dinero, en donde yo invertí mucho en los últimos cinco años, en los emergentes, pero hoy día que hay perspectivas positivas de los desarrollados y los emergentes están entrando en un ciclo de ajuste, saco dinero de los emergentes y los coloco en desarrollados, y eso es lo que está ocurriendo hoy día en los mercados internacionales en general. Así que, a seguir monitoreando lo que puede ocurrir durante esta semana. Excelente, entonces. Vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurre. Que tengan un buen día. Y tú que tengas también un buen día. Gracias. Gracias.